Llega lo esperado por los oyentes cariñosos, la gran celebración 13 años de la cariñosa en Cúcuta. Este domingo 20 de septiembre, desde las 10 de la mañana, en el Centro Recreacional Villasilvania, artistas invitados, los reyes de la frontera. Y ahora que ya no eres el trato y es, y ves que tampoco yo soy un cualquiera. Grupo Caché. Y los doctores de la Carranga. Los esperamos con toda la familia. Perificios con Fabiante. Con Fabiante, vigilado su persucidio.